Bomberos anuncian progresos en control de incendios en California Bomberos anuncian progresos en control de incendios en California AFP ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp, Los Ángeles, Estados Unidos, AFP Los bomberos reportaron el domingo que han logrado grandes progresos contra algunos de los fuertes incendios que azotan a California Pero dijeron que se preparan para enfrentar altas temperaturas, aire seco y rachas de viento que hacen muy duro su trabajo Uno de los peores incendios disminuyó durante el fin de semana, el llamado Mendocino Complex, en el norte de Sacramento, la capital de estado Este incendio que junto con River y Ranchafires forman el mayor incendio de la historia del estado Arrasó por la noche con 3.100 acres, 1.250 hectáreas, una cuarta parte de la superficie incendiada la noche anterior Reportaron los medios locales El incendio Car en el norte, que ha destruido más de mil casas, creció modestamente en el transcurso de la noche Pero el control de las llamas mejoró el fuego conocido como Holly en los sureños condados de Orange y Riverside Fue controlado en 41% desde el domingo temprano, con 22.000 acres quemados, reportaron bomberos y medios locales Más de 1.200 bomberos apoyados por algunos presos de una cárcel local estuvieron luchando contra ese incendio, que se expandía hacia el norte y este, provocando nuevas evacuaciones Un hombre identificado como Forrest Gordon Clark, de 51 años, enfrenta diversos cargos relacionados con el incendio Holly Una corte le fijó una fianza de un millón de dólares Gordon, que ha tenido repetidos encuentros con la policía por años podría recibir una condena que va de 10 años a cadena perpetua Deputado preso por, autentado, contra Maduro converso con su familia Paseo del campeón anticapillado a la hora y ponte a la turno rival Bomberos en ancien progresos en control de incendios en California Instané a liminar creadoros en escuelas de la capital Marido destaca trabajos para la transmisión de Mando del